Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show ¿Qué onda? ¿Quién hacemos su bromita elaborada? Mira, panita, quiero hacerle una broma a un amigo Desde hace nueve meses, bueno, diezcas Tenemos ya una amistad que ha ido tomando otro matiz Una dimensión desconocida ¿Y qué tipo de matiz? Este, bueno, la verdad es que me estoy encarillando un poquito con él Este, y creo que él también Este, ya hemos tenido así como que más acercamiento Ya no como amigos, como empezó nuestra relación Y entonces, este... Sí, panita ¿Neta? Sí No, entonces ya agarraste un matizotipo Oye, pero a ver, pero a verla ahorita ¿Cómo es si tu... si es tu amigo, era tu amigo y llevaban... Primero no se conocen ¿Mandé? ¿Dónde se conocen, perdón? Este, por parte del trabajo Ok, entonces empezaron una amistad Y después de cuánto tiempo de ser amigos, como tal lo estás diciendo, tú y él Pues apenas tiene hace como un mes O sea, después de los ocho meses de conocerlo Ah, sí ¿Y que tú provocaste, él provocó o se dieron las cosas? No, se dieron las... la... pues el... la situación porque en una salida así de trabajo Este, ya traíamos de más atrás una relación así como que nos mandábamos mensajes El jueguidito de Karen, ¿sí? Ajá, sí, sí El jugueteo, ajá Y de repente, pues ya, este... nos quedó la oportunidad, estuvimos... salimos de viaje y este... ¿Dónde fueron? Nos fuimos a Hidalgo Nos fuimos a Hidalgo Y ahí te puso de campana Ahí en Hidalgo te dio tu revolución Y qué... y qué... y ahí entonces... en Hidalgo fuiste a darle el grito Para ser exactos en Dolores Hidalgo ¿Fue en Dolores Hidalgo? Sí ¿Ahí diste el grito? No, lo omitimos Realidad o destino Aproximadamente, coincidencia Oye, entonces fue un lugar de trabajo y supongo que llevan en un hotel y muchos de trabajo No, este... de hecho, bueno, todos nos regresó... era plan que nos regresáramos ese mismo día de trabajo O sea, fuimos a otra situación Y bueno, nosotros nos desviamos, nos fuimos, este... a pasar un fin de semana fuimos a hacer un recorrido ahí por la zona Y nos quedamos un día más Y es que está aquí bonito Pues sí, pero después tuve un poquito de remordimiento porque... este... bueno, él está pasando por una situación en donde se está separando Y todavía vive con la esposa Este... pues anda en eso Anda en eso, ya se está... bueno, supuestamente ya habló con su esposa Pero... bueno, ya me ha hecho propuestas así que quiere que empecemos una relación y demás Yo pues... O sea, técnicamente... te comportaste como un amante Algo así Pero... yo he intentado hablar con él y le he dicho, pues, trate de salvar su matrimonio Este... de hecho me alejé un... hubo un tiempo que me alejé de él Este... ya le hablaba yo más... más cortante como amigo Pero, este... pues sí, de repente sí siento... pues un... tengo un sentimiento de cariño hacia él ¿Cariño o como que está despertando un amor? Yo creo que está despertando algo, pero... Porque cariño le puede ser cariño a cualquier cosa, incluso hasta tu perro Sí, claro No, yo creo que un sentimiento ya más profundo Pero, bueno, trato de controlar esa parte porque pues yo también tengo que respetar el otro lado, ¿no? Lo que hay Bueno, ¿y qué bromita para este chico, amigo, novio, medio amante y medio todo? ¿Qué le hacemos? Este, bueno... eh... bueno, quiero decirle o... bueno, que tú te hagas pasar por un ex que tuve Eh... bueno, a raíz de todo este trato que hemos tenido Este... también el día empiezo a tener como que un cierto grado de... de celo conmigo Este... si yo, por ejemplo, salgo y le digo, me voy a ir con mis amigos Ah, no, pues sí, está muy bien, estoy con cuidado y demás Pero sí como que de repente me quiere preguntar con quién voy O sea, no me lo cuestiona así directo, pero sí tiene la intención Hace como dos meses, ¿no? Es cierto, hace como un mes más o menos Estábamos, este, platicando así... pues precisamente de su situación, cómo se sentía Eh... trato de hacer a un lado la parte que yo siento con él Pero me pongo más en la etapa de amigos Y... bueno, yo le estaba escuchando ahí lo que me estaba diciendo Este... se sentía un poco mal y demás Entonces, este... en una de esas... bueno, a mí se me salió decirle el nombre de mi ex Entonces, este... yo le dije, no, no te preocupes, este... mi ex se llama Jorge Entonces yo le dije, no te preocupes, Jorge Y... pero no termine su nombre Cuando me dijo... cambió completamente, ¿no? Me dijo, ¿cómo me llamaste? Le dije, ay, discúlpame Le dijo, ¿quieres que... bueno, me sigues viendo? O sea, a este chavo le dijiste Jorge Ajá, a Carlos, Carlos es el que le vamos a hacer la broma Y le dijiste Jorge Y le dije, Jorge, pero incompleto Sí... Entonces... Qué gacho... Pues se puso así, muy serio Pues, ¿cómo no, Laura? Imagínate que de repente estás contigo y tú eres... No, sí, no te preocupes, Lupita Pues... ¿A poco no sentirías pechito? Sí, claro Bueno, ¿y luego? Bueno, entonces, este... pues ya le pedí una disculpa Eh... le dije... bueno, me cuestionó si yo lo estaba viendo Él supo de esta relación porque con Jorge fue un compromiso que ya teníamos Bueno, ya hace un año no iba a casar con él Sí, estábamos comprometidos, entonces, bueno, nos pedieron las cosas Terminamos la relación Empiezo... este... pues ahorita ya me quedé un año y medio así sin pareja Y, bueno, sí le he contado a él esta parte de lo que viví con la... con este Jorge Y ya... bueno, ya ahorita, este... pues sí sentí que se puso un poco molesto Y me cuestionó mucho si yo sigo viéndolo, sigo saliendo con él o le hablo y demás Pues... Entonces, él tiene la espinita clavada de su... Ajá, él tiene la espina y la duda de que yo lo estoy viendo Y tú también tuviste la espinita adentro De su relación, ¿eh? De su relación que se se... Oye, pero végate, Laura, no puedo... no puedo sexo estar pensando sexo en la vida Oye, digo, me encanta la broma, va a ser un quitazo, pero... Mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que pasó la vida? Hace... dos meses Oye, y también no estaría padre, con un punto y aparte, una propuesta de broma es que... Le hablaras y le dijeras, estoy embarazada No, porque apenas me puse mal, este... precisamente por ese... por cosas femeninas Entonces, este... él estuvo enterado Y... ay... pero eso es muy personal, ¿a poco le platican lo del cascajo? No, no, no Bueno, no, o sea, no precisamente, pero... este... tuve una complicación ahí de salud Y, este... pues bueno, se enteró porque se harían más cosas Este... y entonces... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Lo que pasa es que, bueno, este... apenas no tiene mucho que me... estuve hospitalizada Precisamente por unos dolores que me dan cuando ando en mis días A Pao, se le... el... 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 el cucharón, el corazón, ¿no se escuchaste? Le salió flojo ¿Qué? ¿A ti, la matriz o las trompas se salió callada? ¿La trompa no silba? ¡Qué imbécil! Entonces, yo voy a ser Jorge, eh... que se la canto, de que ando contigo, de que te deje en paz No, este... bueno, sí, más que nada como una... es una amenaza de que ya quieres que... que él te diga, Carlos, te diga qué es lo que tiene conmigo ¿Por qué me marca tanto? Que tú te has dado últimamente cuenta que nos hemos quedado de ver y hemos salido en distintas ocasiones ¿Pero yo soy tu novio o estoy luchando por ti? Este... estamos intentando regresar Ok Este... que tú te has dado cuenta, eh... bueno, de hecho, mi cumpleaños fue el... el día lunes pasado Ajá Este... que, bueno, me mandaste unos mensajes de felicitación y que te diste cuenta que en mi celular habían muchas llamadas de él Eh... él... yo tengo todo el historial y las llamadas en mi celular y tengo, pues, desde que lo conozco, más o menos como doscientas llamadas registradas en mi teléfono ¡Chale, no manches! Entonces, este... pues, que tú le digas que ya son muchas las llamadas que tú me has encontrado de él, que me marca todas horas ¿Y que se aleje de ti o que qué intenciones tiene, perdón? Ajá, que le preguntes qué... qué... qué se tiene... qué tiene conmigo Y así, dependiendo cómo lo veas, que te... si él te pregunta que tú y yo qué somos, le dices que, pues, estamos saliendo, que tenemos una relación y que... ¿Y a quién le dedico? Eres abogado Abogado ¿Y él qué hace? También es abogado Abogado, ok, entonces voy a ser el licenciado Jorge Ajá Pues ya está hecha la machaca, ¿estás lista? Ok, gracias Yo creo que se va a poner heavy Señores, marcamos, eres distante Bueno Más caliente, más caliente, perdón, azúcar, por favor Bueno ¿Sí? Hola, Carlos Sí Buenas noches, habla el licenciado Jorge, ¿cómo estás? ¿De dónde, perdóname? Oye, te hablo de la Ciudad de México, brother, mira, voy a ser muy breve Oye, ¿qué onda con Laura? ¿De qué, oye? Nosotros nos sacamos pendejos, ¿no? A ver, a ver, ¿de qué estás hablando, amigo? No te entiendo ¿Qué pasa, amigo? Soy Jorge ¿Cuál, Jorge? Soy su novio Ah, no, disculpe Buenas noches, perdóname A ver Eh, yo hemos tenido problemas, a ver, escúchame Hemos tenido problemas Sí Rompimos un tiempo Estoy regresando, pero leo, leo los mensajes y yo creo que los textos Creo que nos debemos entender, somos gente adulta y gente civilizada Sí, sí, así es ¿Qué intención estás con mi mujer, güey? Ninguna Yo no sabía esta situación, y te lo digo de caballeros Qué bueno que me toques el tema, te lo agradezco Como dices tú, como gente civilizada Y créeme que en este momento No vuelvo a tener una comunicación con tu chica Y te deseo todo el éxito Así de fácil Jamás en la vida, jamás en la vida hubiera pensado Que había una situación de lo que me estás diciendo Y te lo digo así como caballeros A ver, a ver Sí Vamos a ver todo como va Sí O sea, ella siempre ha conservado, porque lo leí Todo el historial y todas las conversaciones De hecho, tuve una conversación muy fuerte con ella Sí Y ya me explicó todo lo que pasó Y las intenciones que tienes tú Y la relación que va a ir a todas las promesas y estupideces que le has hecho Bueno, no me digas estupideces porque yo no sabía que tú existías No, discúlpame, no sé Por eso, por eso yo te digo Por eso yo te digo A ver, escucha A ver, sí Carlos A ver, mira O sea, independientemente de todo que entremos al segundo punto Para mí también es importante el saber Y te lo pregunto como caballero Sí ¿Qué intenciones tienes con la vida? No, fíjate, te voy a ser sincero ¿Por qué? ¿Por qué? Eso la... A ver, te escucho ¿Por qué? Porque mira, tan sencillo como eso Sí Tú debes de saber, o más bien sabes Que yo tuve unos problemas Para lo que tenga con la mujer Ahora, si tú me dices ¿Sabes qué, Jorge? Mis intenciones honestas O sea, realmente la amo Todo el rollo O sea, chingo a mi madre Si no, o sea, yo me alejo Sí, claro Pero, ¿qué onda, güey? O sea, uno está luchando Uno la está poniendo ¿Y qué onda? A ver, brother A ver, brother A ver, brother Así como me lo dices con claridad Yo también abro con los pelos en la mano Me extraña Lo que extraña Y qué lamentable por ella Te agradezco tu la comunicación Nunca no te conozco Pero sinceramente Ella nunca me dijo que existías Que de esta situación Te estaba regresando contigo Que de una situación Y todo eso Ella siempre me lo cuento Y te lo digo como cabrón Porque yo también soy cabrón Pero, como caballero que soy Discúlpame De verdad Que a mí no me interesa Jamás Jamás, jamás Jamás en la vida Me interesaría ¿Me interesarías de caballeros? De caballeros Sí, pero siento de cabrón No de caballeros Entonces No me interesaría Espérame, espérame, espérame Déjame terminar No me interesaría A mí romper algo Que puede funcionar O sea, yo no puedo ser así Porque te voy a ser sincero Lo que me dijo entonces Ella era completamente distinto Lo que tú me estás comentando Entonces Yo no puedo estar Independientemente De lo que tú me digas Yo no puedo jugar Yo soy un caballero Y desde este momento Mira, ellos estuvimos platicando Y enfrentamos la situación Pero, ¿qué diferencia Que ella me dice? Porque me platicó Lo de Hidalgo, güey Entonces, ¿qué? ¿Solamente fue un juguete sexual Y solamente te la tiraste por placer? ¿Qué onda, güey? No, 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 no Yo creo que eso Sí, me lo güey Espérame, espérame Yo creo que ni siquiera Te tengo que dar explicaciones No, yo creo que sí, güey A ver, no, no, no Yo creo que sí Si estamos hablando con claridad Si me dice ¿Sabes qué? Se dieron las cosas Y solamente fue un cojín Y va, bueno No, no, no No, no, no Yo creo que no fue eso Yo creo que no fue eso Yo creo que había Había una intención seria mía Hasta que me acabas de marcar Y me acabas de decir Lo que me estás diciendo Así de fácil Yo te lo voy a decir Yo estoy pasando por una situación Yo, permíteme Yo estoy pasando por una situación Difícil, personal Y por eso, obviamente Yo estaba intentando Tener una relación con ella Con lo que tú me estás diciendo O sea, con lo que tú me estás diciendo Creo que la que merece Que le den una explicación Es ella A mí Porque me estás diciendo Completamente algo distinto A lo que ella me dijo Desde este momento Te digo y te lo digo de cabrón Nunca va a volver a haber Una llamada de mi parte Olvídate Porque yo así no juego Así te lo puedo decir Porque yo sé Más te vale Te lo agradecería Pero con esto reafirmó Que realmente eres un putito Sí, no importa Dime lo que tú quieras Pero no te vale No, no, no No te vale cabrón Te la llevas a la cama Te llevas a la cama Te la coges Todo el rollo Y después dices O sea, por favor No, no Te voy a decir ¿Por qué no? Por favor Te voy a decir A ver, a ver cabrón No me digas No me digas puto cabrón Bueno, bueno Entonces piensa lo que quieras Y ya veremos qué hacemos ¿Sale? Si es que la verdad Se supone que estamos Hablando de buena onda Estamos hablando como No, no, no Pero entiendo Oye, oye cabrón Pero por qué quieres Que te diga yo Bueno, hagamos una cosa ¿Por qué no me prestas A tu esposa Con la que supuestamente Estás rompiendo Y también igual O sea, todo chido Voy me la cojo Y después tú me dices algo Y yo digo Órale, pues va, ¿no? Es que yo la estaba intentando Realmente A ver, pero ¿Qué quieres? ¿Qué respuesta quieres que te dé, cabrón? ¿Cómo que qué respuesta? Sí, cabrón No sé qué ¿Cómo son? Pues yo estaba intentando Tener una relación con ella Y con lo que tú me estás diciendo Que está regresando Pues ella me mintió, cabrón ¿Cómo? ¿Intentando regresar con ella? Por favor Tú me estás diciendo eso Hijo O sea ¿Pero pelear en qué o cómo? A ver, cabrón A ver Me acabas de decir Empezaste tu llamada Diciéndome que tú tienes La intención de regresar con ella Claro De hecho regresamos ya O sea Pues entonces ¿Qué intención es saber Qué onda Qué pites contigo, güey? O sea, qué tocas ¿Qué intención es saber con ella? Yo te lo dije A ver, cabrón Tú me estás diciendo Que tú ya regresaste con ella Entonces entiéndeme Tony ¿Qué chingado tengo ahí? Pues es lo que te digo Entonces reafirmas Entonces reafirmas Lo que te estoy diciendo O sea, solamente fue un juguete sexual O sea, fue todo A ver, no A ver No Solamente fue llevarte a la cama Ya colgué la llamada Porque tengo el corte comercial No manches, Laurita Estoy enojado No, y aparte creo que ha sido claro Solamente fuiste Fuiste ¿Qué crees que fuiste? No, estoy diciendo Que no fue esa su intención Porque él no sabía Que yo había regresado Supuestamente contigo ¿Y luego? Después ya dijo Que pues él se va a hacer a un lado ¿Y luego? Pues él está clavado Ahorita en ese rollo ¡Voy a la pausa! Estamos de regreso Y estoy con una llamadita Ahí con Laura Que la saludo, Laurita Laurichi Oye ¿Te ha marcado tu amigo? No, no, no No me ha marcado Porque déjame decirte Que ahorita Durante el corte comercial Y ahorita que estábamos Arrancando la tercera hora Está sonando la línea O estaba sonando la línea Por la que le marcamos Entonces quiero suponer Que está marcando A él Necesitamos saber su reacción Es de lo que se pretende ¿Ok? Entonces yo supuestamente ¿En dónde estoy? ¿En la calle? Donde tú quieras Pues no ¿Dónde? Pues en tu casa ¿No? Ok ¿Y dónde sabe que estás? No, ahorita supuestamente Él sabe que estoy en mi casa Bueno, tú estás en tu casa Acuérdate Te habló Jorge por teléfono Y que efectivamente Él te reveló Que le habló a Carlos Y que le preguntó Cuáles eran las intenciones Y lo que escuchaste Dijo absolutamente nada Yo no tengo mis intenciones Cuidarnos nada Entonces tú le vas a reclamar Oye, entonces ¿Dónde están tus palabras? Y le avientas a Jorge De que Jorge pues está Medio enfermoso Ocesivo Y ya depende de cómo reaccione Yo llego Abro la puerta Y te digo Hola mi amor ¿Con quién hablas? Y tú dices con Carlos Y yo ya me le voy Otra vez a la ayuda Pero si estoy en mi casa ¿Cómo vas a entrar tú? Es que tiene Ya tengo llave ¿En qué vas a ver? ¿En qué vas a ver? Como por ejemplo Tú no sabes todo de su vida Él vive con la esposa No vive con la esposa Tampoco sabe todo Ajá Ok Pues ahí está Ponte las pilas Piénsale hombre Es una historia Hay que llevarla Ok, ok Marcamos las bromas En el Panda Show Internacional Muy buenas noches Hoy Es martes A todos los que nos escuchan Les mando un besote De parte de Regina Blandón Alias Vivi Peluche En la familia Peluche Por supuesto Este Sean normales todos Les mando un beso enorme Las bromas En el Panda Show ¿Estás de línea privada? Línea privada Sí Ok ¿Está bien? Sí, está bien Bueno 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 Dime ¿Estás ocupado? Dime Oye Dime Este Pues es que ya Me dieron una Pues ahorita me acaba De comentar Jorge Que te acaba de hablar Sí Ya me dijo todo La UCI Discúlpame La verdad es que nunca pensé Que te fueras a burlar así de mí No No se burla No, no, no Así déjalo No se burla Simplemente Este Ya me comentó ahorita Que Pues tú le dijiste Que no te intereso Sí, está bien No tenemos ninguna relación Espérame No tenemos ninguna relación Él y yo No, no, no No, no Él me dijo que ya regresaste Yo no sé por qué andas Mandando Enseñando mis cosas Yo no sé por qué ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas? Él dice que ya Él tiene todos los mensajes Que sabe lo de Hidalgo Que Pues porque recogió Porque vio mi teléfono Por eso A ver Laura A ver Laura A ver Laura Te lo digo así clarito Nunca pensé Que me fueras a pagar con esto Así que un pendejo Todavía me diga Que no sé qué Así déjalo Así déjalo Gracias Mira a mí Ahorita me grabó la llamada Que si tuvieron ustedes Yo la verdad no le creía Escuché que tú le dijiste Sí, sí, sí Pero yo no tengo por qué Que no te intereso Sí, está bien Entonces ¿Por qué hace rato Me mandas otro mensaje Que dice completamente Ok Está bien A ver Laura Yo no pensé que te fueras a hacer esto O sea No quieras No te quieras justificar Con lo que haces Con lo que haces Diciendo Si quieres seguir grabando Grava Si tú eres feliz Si tú ya empezaste una relación Con él Porque eso fue lo que me dijo Si tú ya empezaste una relación Nuevamente Dios te bendiga ¿Sale? Pero él está loco Por eso No, no me importa No me importa Él está loco Yo no me interesa No me interesa Tú ya tienes un tema ahí Yo no sé por qué Te ves con gente Tú me dijiste que no lo veías Y es totalmente una mentira ¿Sale? No es una mentira Porque yo no lo veo Y entonces ¿Ahorita Cómo lo viste? No lo veo Lo único que les puedo decir Yo no lo veo A ver Y ahorita los mensajes ¿Y ahorita qué? ¿Por qué veo mi teléfono? ¿Por qué veo tu teléfono? ¿Dónde estás? ¿Estoy aquí en mi casa? No, sí, está bien Yo no sé ni por qué Me hablo de un teléfono desconocido Sigue grabando No tengo ningún problema ¿Y tú ya qué me estás? No, no me estás hablando Por eso A ver, Laura Yo no voy a jugar así ¿Sale? Yo te lo dije Pero ¿Cómo? Mis intenciones eran Completamente sinceras Yo no sé por qué Me hablo una persona Permíteme Yo no sé por qué Me hablo una persona Para que no me interese En lo más mínimo Para comentarme cosas Decirme que ella tiene Una relación contigo Que soy un puto ¿Qué le pasa a ese pendejo? ¿Sale? Yo no tengo Yo no tengo Tú sabes mi situación Y tú sabes ¿Quieres probar las cosas? O sea, tú te vas a creer A lo que está en la grabación O lo que yo te decía sinceramente Pues ahí le dijiste Que no te interesa Sí Es lo único que puedo ver Sí Y hoy en la mañana Me mandaste otro mensaje Que le decía Completamente Por eso Sí Incluso también hiciste Una propuesta Te lo dije ¿Y sabes qué pasa? Que me duele mucho Que me ha dado una persona Para cuestionarme Lo que tú y yo tenemos En una relación Y que todos los mensajes Y todo está bien Está bien De verdad Dios te bendiga No, pero es que Acabas de romperme Permíteme Acabas de romperme El corazón Hola, cariño Ya llegué ¿Cómo estás? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas, mi amor? ¿Sale? No, este... No, pero tú me... Ahí están las cosas ¿Con qué estás hablando, mi cielo? ¿Ya ves? ¿Sale? No tengo ninguna relación con él ¿Con quién hablas, mi amor? No tengo ninguna relación con él ¿Con quién estás hablando? Contéseme Dios, Dios, Dios te bendiga ¿Sale? No, no con nada Dios, Dios te bendiga No me cuelgues Porque no tengo ninguna relación con él Dios, Dios te bendiga ¿Sale? Una relación con él Dios, Dios te bendiga Y la verdad Que lo que hiciste No se va aquí ¿Sale? Adiós ¿No es o qué? Habla, Jorge Ya te quedaste sin huevo Oye, Timoranta Yo te dije Vamos a improvisar Ponemos la puerta Hola, mi amor ¿Con quién hablas? ¿Con quién? Y tú en tu rollo No es cierto Es que no te escuchaba muy bien Ay, baboso Ahora resulta que no ¿Me escuchabas? Ahora resulta que no No, hasta que ya me dijeron Que te hiciera caso Ya puse atención Y sin a todas hablas Sí, pues porque yo estoy tal como quedamos O sea, está enganchadísimo Pero fíjate Yo no sé si sea licenciado O sea, abierto O sea, pero ya te volteó todo Ahora él es la víctima O sea, ahora él es la víctima Ya volteó la situación Tú eres la ingrata Y esto, pues obviamente termina Que espero que realmente aguante la broma Pero bueno, en el contexto que estamos Pues obviamente está cañón O sea, dices que eres abogado, ¿no? Sí Yo también soy abogado En el papel de Jorge Sí, claro Ay, cómo eres bruta Y le has dicho Hola, mi amor ¿Qué quieres hablar? Es que con Jorge Para aclarar todo Ah, bueno No, pues es que Pero es que no te he escuchado, maldita Ya nos echaste a perder el factor sorpresa Para darle la continuidad No 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 Hay que hacer otro intento Otra oportunidad ¿Y qué quieres que hagamos ahora? Ya cortaste la historia Este Pues no sé Que le marques Para que le digas que Este ¿A qué te dedicas, Laura? ¿Cuál es tu actividad? También soy abogada Pero eres muy bruta ¿Civil o penal? No, este Civil Sí ¿Y tienes clientes o eres...? No, trabajo para una empresa No, trabajo para una empresa Pobre esa empresa En los casos que has de llevar Porque es bruta Porque mucho es de instinto, ¿no? Muchos de tus casos Y todo Es por instinto Independientemente Que te apegues a la ley, ¿no? Uh-huh Pero de instinto Pero de instinto No tienes nada Ok Bueno, ok Pues déjame entrarle Como Jorge A ver Ley de la improvisación Marcamos, señores En directo Desde el Panda Go Center A ver si contesta Las bromas en el Panda Show Pero vámonos por la línea Donde yo le marqué Porque ese va a ser Mi teléfono, Marco Las bromas en el Panda Show Perdón, no, pero Vamos a ver A ver cómo lo ha hecho Este abogado infantil Vamos a ver qué El número que usted marcó Está ocupado Uf Me lo suponía, Lau Ya va a empezar a desviar las llamadas Es que ya Ahora él es la víctima Lo lastimaste A ver Voy otra vez Voy Ojalá conteste a este tipo ¿Lo tienes? ¿Ya no lo diste? Sí Bueno Oye, ¿por qué le cuelgas al lado? ¿Qué te pasa? A ver A ver ¿Qué quieres, hijo de tu puta madre? Ya estuvo, cabrón Qué pedo A ver, no metas a tu mamá en esto Si tu mamá es puta, es tu bronca Por eso Entonces, ¿qué te traes, hijo de tu pinche madre? ¿Qué quieres, güey? Lo que quieras, cabrón Aclarar las cosas A Laura no me la tratas así, estúpida A ella no le estoy tratando mal, cabrón No, ¿crees que lo escuché cuando llegué ahorita? Sí, ¿qué le dije? ¿Qué le dijiste? ¿Qué escuchas todo? ¿Qué escuchas todo? Que no victimizarte Que tú y que yo no fui Que por qué me mentiste Y todo el rollo O sea, por favor A ver, cabrón ¿Qué quieres? ¿No entendiste que ellos tuvimos un lapsus? Está bien Y te felicito, cabrón De verdad, y te felicito Y por eso te estoy diciendo como caballero Sé feliz Es lo que te estoy diciendo, cabrón ¿Sabes lo que es un caballero? A ver, cabrón ¿Qué licenciado? Yo no sabía ¿Sabes lo que es? A ver Ay, pendejo Te dejo Y con tu esposa me emparejo Que te me hace igual de golfa De tu madre A ver, cabrón ¿Qué quieres? Pues lo que quieras Y lo arreglamos como quieras, estúpido Por eso que quieres, cabrón Bueno, ¿qué? Vente a la Ciudad de México ¿Estás en Querétaro, no? Sí ¿Qué? ¿Dónde nos vemos? En México Yo voy para México O mañana para México ¿Cuándo? ¿Cuándo lo arreglamos? Mañana, cabrón A ver, dime Porque si no ha respetado a Laura Yo te voy a enseñar A ver, cabrón Yo la respeto Yo la respeto Y la respeté Ella es lo que me dijo Que tenía una relación contigo Si no, créeme 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 Que yo no me meto en promes Porque yo se respeta Claro Supresamente muy caballero Primero muy propio Y escúchate hablando como carretonero A ver, cabrón Escúchame lo que me estás diciendo Carretonero Sí, está bien ¿Qué más? Dime Carretonero y puto Sí, está bien Sí, está bien Y fabricante de jamoncillos De pueblétaro Está bien Está bien Está bien ¿Qué más? Diablo Tengo tu teléfono ¿Sabes qué voy a hacer Cuando te vea Perro un feliz Sí, sí Lo primero Te voy a ver a la gente Y te voy a preguntar algo Ojalá me la respondas Como hombre Dime una vez Dímela Bueno, te voy a preguntar Cómo soy el Panda Show Que esto es una broma ¡A toda máquina, baboso! No es cierto, Carlito Soy el Panda Estás en el Panda Show Es una broma de tu amiga, Laurita Estás en las bromas del Panda Show Licenciado, caballero Por favor Estamos hablando entre hombres Carlitos ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó, Carlitos? Ninguna ¿Ninguna? Estaba que te iba a ir a ver mañana Espérame, déjate paso a Laurita Laurita, aquí está Carlos Dile por qué la bromita Andele Bueno ¿Qué pasa, Laura? Hola Hola, te pasaste Ay, perdóname Como nunca Pero ya tenía yo que vacilar así No, manches Las te pasaste Te pasaste Pues nada más es para Para que te rías un rato No, que me voy No, que me voy A pedir eso Me hiciste pasar el tour Momento de mi vida A ver Dime, dime ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que nace sudó, Carlitos? Ninguna No estoy que tiempo Pero de pinche coraje ¿Sabes por qué Decidió hacerte esa broma? ¿Por qué? Por las nalgaditas Que le diste en Hidalgo Ay Te pasaste con las nalgadas De Yo también me lo ensarto Para que sea Las nalgaditas Fueron innecesarias, Carlos Sí, verdad Sí, para que te la engañeas Que para que Que se pusiera más rico No Oye, si ve que eres neta ¿En serio? Sí, casi Pero pues Finalmente uno no puede Involucrarse en temas Cuando hay una tercera persona Te pusiste bien Ay, no, 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 no No, amigo No, ¿cómo crees? Son los cabilleros que miran No, si realmente miras Por tu vieja, güey Pues sí, ha ido a ir mañana Para México, cabrón Pues sí, pero yo creo que Le vamos a ir unos tacos de pasto ¿Qué? 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 ¿Para cuándo? ¿El bodorrio? ¿Cuándo se fue? Uy, ya En una Solamente la amistad Eso es lo mejor de la broma, ¿eh? Mejor la amistad Pudásate mañana Y nos traes unos jamoncillos, Carlito Ya está, ya está Sí Besos que traen nuecesita Que están bien sabrosos de carita Órale Despídase de su peores nada, Laurita Bueno, pues cuídate mucho Que pases bonita noche Y estamos ahí en contacto Ok, gracias Nos hablamos mañana Bueno, gracias, pandita Nos vemos, licenciado Gracias, licenciado Abogada, abogada Un placer hacerle su broma Bien sonsa, ¿eh? Este reventó hasta donde más no poderla Ahorita, dime por favorcito En Ciudanesa ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Sí, yo creo que los textos Creo que nos vamos a entender Somos gente adulta Y gente civilizada Sí, así es ¿Qué intenciones traes con mi mujer, güey? Ninguna Yo no sabía esta situación Y te lo digo de caballeros Qué bueno que me toques el tema Te lo agradezco Como dices tú Como gente civilizada Y créeme que en este momento No vuelvo a tener una comunicación Con tu chica Y te deseo todo el éxito Así de fácil Jamás en la vida Jamás en la vida Hubiera pensado Que había una situación Haciendo lo que me estás diciendo Y te lo digo así como caballeros A ver A ver Sí Vamos a ver todo Cómo va Sí O sea Ella siempre ha conservado Porque lo leí Todo el historial Y todas las conversaciones De hecho Tuve una conversación Muy fuerte con ella Sí Y ya me explicó Todo lo que pasó Y las intenciones que tienes Tú Y la relación que va Y todas las promesas Estúpides Que las has hecho Bueno No me digas estúpides Es porque yo no sabía Que tú existías No Disculpa Por eso Por eso yo te digo Por eso yo te digo A ver Sí Carlos A ver Independientemente de todo Que entremos al segundo punto Para mí también es importante El saber Y te lo pregunto como caballero Sí ¿Qué intenciones tienes con la vida? No Fíjate Te voy a ser sincero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso la paro A ver Escucho ¿Por qué? Porque mira Tan sencillo como eso Sí Tú debes de saber O más bien sabes Que yo tuve unos problemas Para lo que tenga Con la mujer Ahora Si tú me dices Sabes que Jorge Mis intenciones honestas O sea realmente la amo Todo el rollo O sea chingo a mi madre Si no O sea yo me alejo Sí claro Pero ¿Qué onda güey? O sea Uno está luchando Uno la está poniendo ¿Y qué onda? A ver brother A ver brother A ver brother Así como me lo dices Con claridad Yo también abro Con los pelos en la mano Me extraña Me extraña Y qué lamentable por ella Te agradezco Tu la Tu la comunicación Nunca no te conozco Pero sinceramente Ella nunca me dijo Que existías Que de esta situación Que estaba regresando contigo Que había una situación Y todo eso Ella siempre me lo cuento Y te lo digo como cabrón Porque yo también soy cabrón Pero como caballero que soy Discúlpame De verdad Que a mí no me interesa Jamás 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 En la vida Me interesaría ¿Me interesarías de caballeros? De caballeros Sí Pero siento de cabrón No de caballeros No me interesaría Espérame 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 Déjame Terminas No me interesaría A mí romper algo Que puede funcionar O sea yo no puedo ser así Porque te voy a ser sincero Lo que me dijo entonces Ella era completamente distinto Lo que tú me estás comentando Entonces Yo no puedo estar Independientemente de lo que tú me digas Yo no puedo jugar Yo soy un caballero Y desde este momento Mira Ellos estuvimos platicando Y enfrentamos la situación Pero aquí es lo que ella me dice Porque me platicó lo de Hidalgo Entonces que solamente fue un juguete sexual Y solamente te retiraste por placer ¿Qué onda güey? No 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 Yo creo que Sí Espérame Espérame Yo creo que ni siquiera Te tengo que dar explicación No Yo creo que sí güey A ver No No Yo creo que sí Si estamos hablando con claridad Claro Y sabes que Se dieron las cosas Y solamente fue un cojín Y va Bueno No Yo creo que no fue eso Yo creo que no fue eso Yo creo que había una intención seria mía Hasta que me acabas de marcar Y me acabas de decir lo que me estás diciendo Así de fácil Yo te lo voy a decir Yo estoy pasando por una situación Yo permíteme Yo estoy pasando por una situación difícil personal Y por eso obviamente yo estaba intentando tener una relación con ella Con lo que tú me estás diciendo O sea con lo que tú me estás diciendo Creo que la que merece que le den una explicación es ella a mí Porque me estás diciendo completamente algo distinto a lo que ella me dijo Desde este momento te digo y te lo digo de cabrones Nunca va a volver a haber una llamada de mi parte Olvídate Porque yo así no juego Así te lo puedo decir Más te vale, te lo agradecería Pero con esto reafirmó que realmente eres un putito Sí, no importa Dime lo que tú quieras Pero no se vale No, 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 claro No se vale cabrón Te la llevas a la cama Te llevas a la cama Te la coges todo el rollo Y después dices O sea por favor No, no, te voy a decir por qué no Por favor A ver, a ver cabrón No me digas puto cabrón Es la neta Eres puto te lo digo Puto te lo digo Bueno, entonces Tienes lo que quieras Y ya veremos qué hacemos ¿Vale? Eso es que es verdad Se supone que estamos hablando de un buena onda Estamos hablando como cualquier No, no, no Pero entonces me oye Oye, oye cabrón Pero por qué quieres que te diga yo Bueno, hagamos una cosa ¿Por qué no me prestas a tu esposa Con la que supuestamente estás rompiendo Y también igual O sea todo chido Voy me la cojo Y después tú me dices algo Y yo digo Órale, pues va, ¿no? Es que yo la estaba intentando realmente A ver, pero Pero qué quieres ¿Qué respuesta quieres que te dé cabrón? ¿Cómo que qué respuesta? O sea que ofreces Sí cabrón No sé qué ¿Cómo son? Pues yo estaba intentando Tener una relación con ella Y con lo que tú me estás diciendo Que está regresando Pues ella me mintió cabrón ¿Cómo? ¿Intentando regresar con ella? Por favor Tú me estás diciendo eso Hijo O sea ¿Pero pelear en qué o cómo? A ver cabrón A ver Me acabas de decir Empezaste tu llamada Diciéndome que tú tienes la intención De regresar con ella Claro De hecho regresamos ya O sea Pues entonces ¿Qué intención es saber Qué onda que pites contigo, güey? O sea, qué tocas O cuál ¿Qué intención es saber con ella? Yo te lo dije A ver cabrón Tú me estás diciendo Que tú ya regresaste con ella Entonces entiéndeme, Tony ¿Qué chingado es todo ahí? Pues es lo que te digo Entonces reafirmas Entonces reafirmas Lo que te estoy diciendo O sea Solamente fue un juguete sexual O sea A ver No Solamente fue No No Solamente fue Llevarte a la cama Ya colgué la llamada Porque tengo el corte comercial No manches, Laurita Estoy enojado No Y aparte creo que ha sido claro Solamente fuiste Fuiste ¿Qué crees que fuiste? No No Estoy diciendo que no fue Esa su intención Porque él no sabía Que yo había regresado Supuestamente contigo ¿Y luego? Después ya dijo Que pues él se va a hacer A un lado ¿Y luego? Pues él está clavado Ahorita en ese rollo Voy a la pausa Estamos de regreso Y estoy con una llamadita Ahí con Laura Que la saludo Laurita Laurichi Oye ¿Te ha marcado tu amigo? No No, no, no me ha marcado Porque déjame decirte Que ahorita Durante el corte comercial Y ahorita que estábamos Arrancando la tercera hora Está sonando la línea O estaba sonando la línea Por la que le marcamos Entonces quiero suponer Que está marcando A él Necesitamos saber su reacción Que es de lo que se pretende Ok Entonces yo supuestamente ¿En dónde estoy? ¿En la calle? Donde tú quieras Pues no O en tu casa Ok ¿Y dónde sabe que estás? No, ahorita supuestamente Él sabe que estoy en mi casa Bueno, tú estás en tu casa Acuérdate Te habló Jorge por teléfono Y que efectivamente Él te reveló Que le habló a Carlos Y que le preguntó Cuáles eran las intenciones Y lo que escuchaste Dijo absolutamente nada Yo no tengo mis intenciones Cuidarnos nada Entonces tú le vas a reclamar Oye, entonces ¿Dónde están tus palabras? Y le avientas a Jorge De que Jorge pues está Medio enfermón Concesivo Y ya depende De cómo reaccione Yo llego Abro la puerta Y te digo Hola mi amor ¿Con quién hablas? Y tú dices con Carlos Y yo ya me le voy Otra vez a la lluvia Pero si estoy Pero si estoy en mi casa ¿Cómo vas a entrar tú? Es que tiene Ya tengo llave ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Como por ejemplo Tú no sabes todo de su vida Él vive con la esposa No vive con la esposa Tampoco sabe todo Ajá, ok Pues ahí está Ponte las pilas Piénsale hombre Es una historia Hay que llevarla Ok, ok Marcamos las bromas Vamos a hacer el Panda Show Internacional Muy buenas noches Hoy Es martes Eh, a todos los que nos escuchan Les mando un besote De parte de Regina Blandón Alias Vivi Peluche En la familia Peluche Por supuesto Este, sean normales todos Les mando un beso enorme Las bromas en el Panda Show ¿Vas a hacer línea privada, Panda? Línea privada, sí Ok ¿Está bien? Sí, está bien ¿Cuál es mi amor? ¿Se acaba de una? ¿Se acaba de una? Bueno Bueno Dime ¿Estás ocupado? Dime Oye Dime Este Pues es que ya Me dieron una Pues ahorita me acaba De comentar, Jorge Que te acababa de hablar Sí, ya me dijo todo Lausi Discúlpame La verdad es que nunca pensé Que tú fueras a burlar Así de mí No, no fue burla No, no, no Así de No fue burla Simplemente Este, ya me comentó ahorita Que Pues tú le dijiste Que no te interesó Sí, está bien No tenemos ninguna relación Espérame No tenemos ninguna relación Él y yo Sí, no, no, no No, no Él me dijo que ya regresaste Yo no sé por qué andas Mandando Enseñando mis cosas Yo no sé por qué ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas? Él dice que ya tiene todos los mensajes Que sabe lo de Hidalgo Que Pues porque recogió Porque vio mi teléfono Por eso A ver, Laura A ver, Laura A ver, Laura A ver, Laura Te lo digo así clarito Nunca pensé que me fueras a pagar con esto Así que un pendejo todavía me diga Que no sé qué Así déjalo Así déjalo Gracias Mira, a mí me grabó la llamada Que si tuvieron ustedes Yo la verdad no le creía Sí, por eso Escuché que tú le dijiste Sí, sí, sí Que no te interesó Sí, está bien Entonces, ¿por qué hace rato Me mandas otro mensaje Que dice completamente Lo contrario? Ok, está bien A ver, Laura Yo no sé que tú fueras a hacer esto O sea, no quieras No te quieras justificar Con lo que haces Con lo que estás diciendo Si quieres seguir grabando Graba Si tú eres feliz Si tú ya empezaste una relación con él Porque eso fue lo que me dijo Si tú ya empezaste una relación nuevamente Dios te bendiga Pero él está loco Por eso No, no me importa No me importa Él está loco Yo no me interesa No me interesa Tú ya tienes un tema ahí Yo no sé por qué te ves con gente Tú me dijiste que no lo veías Y eso es totalmente una mentira ¿Sale? No es una mentira Porque yo no lo veo Y entonces, ¿ahorita cómo lo viste? No lo veo Lo único que les puedo decir Yo no lo veo A ver Y ahorita los mensajes ¿Y ahorita qué? Porque veo mi teléfono ¿Por qué veo tu teléfono? ¿Dónde estás? ¿Estoy aquí en mi casa? No, sí, está bien Yo no sé ni por qué me hablas De un teléfono desconocido Sigue grabando No tengo ningún problema Estoy aquí en mi casa No, no me estás hablando Simplemente Por eso A ver, a ver Yo no voy a jugar así ¿Sale? Yo te lo dije Mis intenciones eran completamente sinceras Yo no sé por qué me habla una persona Permíteme Yo no sé por qué me habla una persona Para que no me interese No más mi nego Para comentarme cosas Decirme que ella tiene una relación contigo Que soy un puto ¿Qué le pasa a ese pendejo? ¿Sale? Yo no tengo Yo no tengo Tú sabes mi situación Y tú sabes ¿Quieres probar las cosas? O sea, tú te vas a creer a lo que está en la grabación O lo que yo te decía sinceramente Pues ahí le dijiste que no te interesa Sí Es lo único que puedo ver Sí Y hoy en la mañana me mandaste otro mensaje Que le decía completamente Por eso Sí Incluso también hiciste una propuesta Te lo dije ¿Y sabes qué pasa? Que me duele mucho Que me habla de una persona Para cuestionarme Lo que tú y yo tenemos en una relación Y que todos los mensajes Y todo está bien Está bien De verdad Dios te bendiga No, pero es que Acabas de romperme Permíteme Acabas de romperme el corazón Hola cariño Ya llegué ¿Cómo estás? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas mi amor? ¿Sale? No, este No, pero tú me Ahí están las cosas ¿Con qué estás hablando mi cielo? ¿De verdad? ¿Sale? No tengo ninguna relación con él ¿Con quién hablas mi amor? Continúa No tengo ninguna relación con él ¿Con quién estás hablando? Contéseme Dios, Dios, Dios te bendiga ¿Sale? Dios te bendiga No, no con nada Dios, Dios te bendiga No me cuelgues Porque no tengo ninguna relación con él Dios, Dios te bendiga ¿Sale? Una relación con él Dios, Dios te bendiga Y la verdad Que lo que hiciste No se va a hacer ¿Falto? Adiós ¿No es o qué? Habla Jorge Ya te quedaste sin güey Oye, Timorata Yo te dije Vamos a improvisar Ponemos la puerta Hola, mi amor ¿Con quién hablas? ¿Con quién? Y tú en tu rollo No es cierto Parece que no te escuchaba muy bien Ay, vamos Ahora resulta que no Me escuchabas Ahora resulta que no No, hasta que Ya me dijeron que te hiciera caso Ya puse atención Y si no te vas hablando Sí, pues porque yo estoy Tal como quedamos O sea, ahí está enganchadísimo Pero fíjate Yo no sé si sea licenciado O sea, abierto O sea Pero ya te volteó todo Ahora él es la víctima O sea, bruto no es O sea, ahora él es la víctima Ya volteó la situación Tú eres la ingrata Y esto pues obviamente termina Y que espero que realmente aguante la broma Pero bueno, en el contexto que estamos Pues obviamente está cañón O sea Dices que eres abogado, ¿no? Sí Yo también soy abogado En el papel de Jorge Sí, claro Ay, cómo eres bruta Y le has dicho Hola, mi amor ¿Qué quieres hablar? Es que con Jorge Para aclarar todo Ah, bueno No, pues es que Pero es que no te he escuchado, pandita Ya nos echaste a perder El factor sorpresa Para darle la continuidad No Nada Nada No Hay que hacer otro intento Otra oportunidad ¿Y qué quieres que hagamos ahora? Ya cortaste la historia Este Pues no sé Que le marques Para que le digas que Este ¿A qué te dedicas, Laura? ¿Cuál es tu actividad? También soy abogada No Pero eres muy bruta ¿Civil o penal? No, este Civil Civil ¿Y tienes clientes o eres...? No, trabajo para una empresa No, trabajo para una empresa Pobre esa empresa Los casos que has de llevar Porque es bruta Porque mucho es de instinto, ¿no? Muchos de tus casos Y todo Pues por instinto Independientemente Que te apegues a la ley Pero de instinto No tienes nada Ok Bueno, ok Pues déjame entrarle Como Jorge A ver Ley de la improvisación Marcamos, señores En directo Desde el Panda Go Center A ver si contesta Las bromas en el Panda Show Pero vámonos por la línea Donde yo le marqué Porque ese va a ser Mi teléfono, Marco Las bromas en el Panda Show Vamos a ver A ver cómo rechaza Este abogado infantil Vamos a ver qué El número que usted marcó Está ocupado Uf Me lo suponía la... Ya va a empezar a desviar las llamadas Es que ya... Ahora él es la víctima Lo lastimaste A ver Voy otra vez Voy Ojalá conteste a este tipo ¿Lo tienes? ¿Ya no lo diste? Sí Yo le dije No, no te preocupes Mi ex se llama Jorge Entonces yo le dije No te preocupes, Jorge Pero no termine su nombre Cuando me dijo Cambió completamente Me dijo ¿Cómo me llamaste? Le dije Ay, discúlpame Le dijo ¿Quieres que... Bueno, te sigues viendo? A este chavo le dijiste Jorge Ajá, Carlos Carlos es el que le vamos a hacer la broma Y le dijiste Jorge Y le dije Jorge Pero incompleto Sí Entonces Pues se puso así Muy serio Pues cómo no, Laura Imagínate que de repente Estás contigo Y tú eres No, sí, no te preocupes Lupita Pues no Tampoco no se enterías pechito Sí, claro Bueno, ¿y luego? Bueno, entonces Pues ya le pedí una disculpa Le dije Bueno, me cuestionó Si yo lo estaba viendo Él supo de esta relación Porque con Jorge Fue un compromiso Que ya teníamos Bueno, yo ya hace un año Me iba a casar con él Sí, estábamos comprometidos Entonces, bueno Nos pedieron las cosas Terminamos la relación Empiezo Este, pues ahorita Ya me quedé Un año y medio Así sin pareja Y bueno Sí le he contado a él Esta parte de lo que Viví con este Jorge Ya, bueno Ya ahorita Pues sí sentí Que se puso Un poco molesto Y me cuestionó Mucho si Yo sigo viéndolo Sigo saliendo con él O le hablo Y demás Pues obviamente Él tiene la espinita Clavada Ajá Él tiene la espina Y la duda De que yo lo estoy viendo Y tú también tuviste La espinita adentro De su relación De su relación Que se se detiene No de pelárate Laura No todo No todo sexo Estar pensando sexo Oye Digo Me encanta la broma Va a ser un quitazo Pero Mi pregunta es ¿Hace cuánto tiempo Que pasó la vida? Hace Dos meses Oye Y también no estaría padre Con un punto y aparte Una propuesta de broma Es que Le hablaras Y le dijeras Estoy embarazada No Porque Apenas me puse mal Este Precisamente Por ese Por cosas femeninas Entonces Este Él estuvo enterado Y Pero eso es muy personal ¿A poco le platican Lo del cascajo? No, no, no ¿Cómo es? Bueno, no O sea, no precisamente Pero Este Tuve una complicación Ahí de salud Y este Pues bueno Se enteró Porque Se ha ido a más cosas Este Y entonces ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Lo que pasa es que Bueno Este Apenas no tiene mucho Que me estuve hospitalizada Precisamente por unos dolores Que me dan Cuando Ando en mis días A Pau El cucharón El corazón ¿No se escuchaste? Le salió flojo ¿Qué? A ti La matriz O las trompas Se salió callada ¿La trompa no silba? Entonces yo voy a ser Jorge Que se la canto De que ando contigo De que te deje en paz Bueno Sí Más que nada Como una Una amenaza De que ya quieres Que él te diga Carlos Te diga Que es lo que tiene conmigo Porque me marca tanto Que tú te has dado Últimamente cuenta Que nos hemos quedado de ver Y hemos salido En distintas ocasiones Pero yo soy tu novio O estoy luchando por ti Este Estamos intentando regresar Este Que tú te has dado cuenta De hecho mi cumpleaños Fue el día lunes pasado Ajá Este que bueno Me mandaste unos mensajes De felicitación Y que te diste cuenta Que en mi celular Habían muchas llamadas de él Yo tengo todo el historial Y las llamadas en mi celular Y tengo Desde que lo conozco Más o menos Como doscientas llamadas registradas En mi teléfono Chale no manches Entonces este Pues que tú le digas Que ya son muchas las llamadas Que tú me has encontrado de él Que me marca todas horas Y que se aleje de ti O que qué intenciones tiene Perdón Ajá Que le preguntes ¿Qué tiene conmigo? Ya dependiendo Cómo lo veas Si él te pregunta Que tú y yo ¿Qué somos? Le dices que pues Estamos saliendo Que tenemos una relación Y que pues ¿Y a quién le dedico? Eres abogado Abogado ¿Y él qué? También es abogado Abogado Ok Entonces voy a ser el licenciado Jorge Ajá Pues ya está hecha la machaca ¿Estás lista? Ok Gracias Yo creo que se va a poner heavy Señores Marcamos Eres instante Bueno Más caliente Más caliente Perdón Azúcar Bueno Sí Hola Carlos Sí Buenas noches Habla el licenciado Jorge ¿Cómo estás? ¿De dónde? Perdóname Oye Te hablo de la Ciudad de México Brother Mira Voy a ser muy breve Oye ¿Qué onda con Laura? ¿De qué oye? Nosotros nos sacamos pendejos ¿no? A ver A ver ¿De qué estás hablando? No te entiendo ¿Qué pasa? Soy Jorge ¿Cuál Jorge? Soy su novio Ah no Disculpe Disculpe A ver A ver Yo hemos tenido problemas A ver Escúchame Hemos tenido problemas Sí Rompimos un tiempo Estoy regresando Pero leo Leo los mensajes Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show ¿Qué onda? ¿Quién? Hacemos su bromita Laura Mira Panita Quiero hacerle una broma A un amigo Este Desde hace nueve meses Bueno diez casi Este Tenemos ya una amistad Que ha ido pues tomando otra Otra Otro matiz Una dimensión desconocida Tun 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 ¿Y qué tipo de matiz? ¿Qué tipo de matiz? Este Bueno La verdad es que me estoy encarillando un poquito con él Este Y creo que él también Este ya hemos tenido así como que Más acercamiento Ya no como amigos Como empezó nuestra relación Y entonces este Sí Pandita ¿Neta? Sí No entonces ya agarraste un matiz Oye pero a ver Pero a verla ahorita ¿Cómo es si tu Si es tu amigo O era tu amigo Y llevaban Primero no se conocen ¿Mandé? ¿Dónde se conocen? Este Por parte del trabajo Ok Entonces empezar una amistad Ajá ¿Y después de cuánto tiempo de ser amigos? Como tal lo estás diciendo Tú y él Pues apenas tiene hace como un mes O sea después de los ocho meses de conocerlo Sí Y que tú provocaste Él provocó O se dieron las cosas No se dieron las Pues la situación Porque en una salida así de trabajo Este Ya traíamos de más atrás una relación Así como que nos mandábamos mensajes El jueguito de acá ¿Sí? Ajá Sí, sí El juguete Ajá Y de repente pues ya Este Tuvo la oportunidad Estuvimos Salimos de viaje Y este ¿A dónde fueron? Nos fuimos a Hidalgo Nos fuimos a Hidalgo Y ahí te puso de campana Ahí en Hidalgo Te dio tu revolución ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ahí entonces En Hidalgo Fuiste a Daleguito? Para ser exacto En Dolores Hidalgo ¿Fue en Dolores Hidalgo? Sí ¿Ahí diste el grito? No Lo omitimos Realidad O destino Posiblemente Coincidencia Oye Entonces fue un lugar de trabajo Y supongo que llevan en un hotel Muchos de trabajo No Este De hecho Bueno Todos nos regresó Era plan que nos regresáramos Ese mismo día de trabajo O sea fuimos a otra situación Y bueno Nosotros Nos desviamos Nos fuimos Este A pasar un fin de semana Fuimos a hacer un recorrido Ahí por la zona Y nos quedamos un día más ¿Y es que está aquí bonito? Pues sí Pero después tuve Un poquito de remordimiento Porque Este Bueno Él está pasando por una situación En donde Se está separando Y todavía Y todavía vive con la esposa Pues anda en eso Anda en eso Ya se está Bueno Y supuestamente Ella habló con tu esposa Pero Bueno Ya me ha hecho propuestas Así que quiere que Empecemos una relación Y demás Yo pues O sea Técnicamente Te comportaste como un amante Algo así Pero Yo he intentado hablar con él Y le he dicho Que pues Traste de salvar su matrimonio Este De hecho me alejé Hubo un tiempo que me alejé de él Este Ya le hablaba yo más Más cortante como amigo Pero este Pues sí De repente sí siento Pues un Tengo un sentimiento De cariño hacia él ¿Cariño o como que está despertando un amor? Yo creo que está despertando algo Pero Porque cariño no puede ser cariño a cualquier cosa Incluso hasta tu perro Sí, claro No Yo creo que un sentimiento ya más profundo Pero Bueno Trato de controlar esa parte Porque pues yo también tengo que respetar Del otro lado ¿No? Lo que hay Bueno ¿Qué bromita para este chico amigo Novio Medio amante Y medio todo? Ajá ¿Qué le hacemos? Este bueno Bueno Quiero decirle O bueno Que tú te hagas pasar por un ex que tuve Bueno A raíz de todo este trato que hemos tenido Este también el día empieza a tener Como que un cierto grado de De celo conmigo Este Si yo Por ejemplo Salgo y le digo Me voy a ir con mis amigos Ah no pues sí está muy bien Te con cuidado y demás Pero sí como que de repente Me quiere preguntar ¿Con quién voy? O sea no me lo cuestiona así directo Pero sí Tiene la intención Hace como dos meses No es cierto Hace como un mes más o menos Estábamos este Platicando así Pues precisamente de su situación Cómo se sentía Trato de hacer a un lado La parte que yo siento con él Pero Me pongo más en la etapa de amigos Y bueno Yo le estaba escuchando Ahí lo que me estaba diciendo Este Se sentía un poco mal Y demás Entonces este En una de esas Bueno A mí se me salió Decirle el nombre de mi ex Entonces Yo le voy a ir con la etapa de mi ex Yo le voy a ir con la etapa de mi ex